Perdonadme de decir esto, hoy en Portugal, pero también en España, estoy seguro que en toda Europa, los periódicos dicen que la derecha más radical se reúne aquí en Madrid. La derecha más radical de Europa y del mundo aquí se reúne. Pero están equivocados. Nosotros no somos la derecha más radical de Europa. Nosotros somos los únicos, los únicos que se han erguido para defender la libertad de Europa y la libertad del mundo entero, los únicos.